Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado Circulares agua marfil saltaban para todos lados Me perdí volándote y encantado del lugar callado Tu cuerpo bailaba Tu risa lo acompañaba Y el agua marfil uniendonos más así Nubes agua marfil atormentaron lo inatormentado Tan grande tu lago que mis gritos No llegaron tu cuerpo bailaba Yo bailaba mi cabeza Se enroscaba Y el agua marfil confundiendo más aquí Corramos juntos No mires atrás Corramos juntos No mires atrás Hay humedad Tu vestido agua marfil salió volando a todos lados Estalló en un mar sin fin Sirenas cantaban al costado Tu cuerpo bailaba Mi cabeza se enroscaba Mi cabeza se enroscaba Mi cabeza se enroscaba Mi cabeza se enroscaba Y el agua marfil uniendonos más aquí No mires atrás No mires atrás No mires atrás No mires atrás Gracias.